Aprobó el Cabildo de Aguascalientes la propuesta de inversión del Fondo de Aportaciones para Infraestructura Social Municipal 2021, a través de la que se destinarán 222.467.110 pesos para obra e infraestructura en beneficio de la ciudadanía. Los recursos se canalizarán a diversos proyectos como pavimentos, guarniciones y banquetas, mejora y construcción de parques, plazas públicas, canchas y multideportivos, además de la colocación de velarias. Asimismo, a mercados e infraestructura hidrosanitaria, entre otros rubros. Con estas acciones, el municipio de Aguascalientes continúa trabajando para que las familias cuenten con más y mejores servicios, espacios deportivos, recreativos y de convivencia. En la sesión se aprobó también la licencia por tiempo indefinido para separarse del cargo a la regidora Irma Carola Macías Martínez. En este sentido, la presidenta municipal tomó protesta a Claudia Beatriz Salazar Guerra, como regidora presidenta de la Comisión Permanente de Obras Públicas en el Cabildo de Aguascalientes. Con imágenes y edición de Jacobo Flores, para Quiero Noticias, Luis Antonio Salazar. Gracias por ver el video.